... ...es un día diferente, esto cambia toda la dinámica nuestra... ...y no solamente de los profesionales sino también de los niños y de los padres... ...hoy es un día de ilusión, un día que se vive previo... ...que se vive en el día de hoy y que el día mañana... ...pues están todo el día hablando con los regalos que ustedes le han traído... ...con lo cual para nosotros es mucho de agradecer... ...porque es muy positivo estas visitas... ...y a los niños y a los padres les hacen mucho bien". -"Yo creo que lo más especial es para nosotros... ...los que hemos tenido la oportunidad de poder venir alguna vez más... ...creo que nos llena de mucha energía... ...te llevas una sorpresa tremenda por el recibimiento que tienen contigo... ...por la ilusión que les produce cualquier pequeño detalle que tengas con ellos... ...y bueno, felicitar una vez más a la Fundación del Málaga, a BOI... ...y bueno, a todo el personal del hospital... ...que son realmente los héroes de todos estos niños... ...que ayudan a que puedan tirar hacia adelante... ...y cada vez que vengo aquí pues me voy lleno de energía... ...y bueno, creo que es una visita muy positiva para todos... ...y felicitar una vez al Málaga y que siga haciendo acciones de este tipo". -"Para la primera vez que vengo a una situación así... ...la verdad es que la experiencia es muy bonita ¿no?... ...el darnos cuenta de que realmente no apreciamos lo que tenemos... ...y personas como la que hemos visitado hoy... ...que sabes que han estado sufriendo, han echado sacrificios... ...para lograr algo positivo y la verdad que es algo precioso ¿no?... ...algo de la verdad que te alegra ¿no?... ...el poder venir, el poder darle una sonrisa a los niños, a las niñas... ...que están aquí aunque estén en una situación así... ...pero bueno la verdad que es una alegría de verlos con la sonrisa... ...el que te pregunten, que estén contentos... ...la verdad que para mí es una experiencia la verdad que súper bonita".